Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash Yenco Show. Aquí traigo la video reacción de Dimash haciendo un homenaje a uno de mis artistas favoritos desde que soy un baby, Michael Jackson. Vamos allá mi gente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de Michael Jackson! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Duro! ¡Wow! ¡Señores! ¡Dimash bailando! ¡Ey! ¡Pero uno no termina de conocer a Dimash! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso! ¡High call! Escríbeme en los comentarios Quien como yo es fanático Full, 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 full de Michael Jackson Y ahora más que Dimash Está interpretando sus canciones Duro, Dimash Oh no ¡Ey! ¡Ey! Señores, pero mira Se aprendió el paso Icónico de Michael Jackson Señores, esto es increíble De verdad, le estoy diciendo que Michael Jackson Vuelve loco a todo el mundo, mira y a Dimash ¿Cómo está? Con su propio estilo ¡Guau! ¡Saca a la canción hermosa! ¡Bálvaro! Escuchen ese comienzo Qué duro Señores, este chico me sorprende cada vez que veo cosas de él Ya vi uno cantando canciones de Celine Dion O sea ¿Y qué más voy a ver de él? Díganme 자신, lo sé, no Me iba a ver de él O sea ¿Haben o sea Saca a Angst Se propera 一 ¡Duro! ¡Qué chulo! ¡Qué increíble se escucha haciendo esto Dimas! ¡Wow, man! ¡Wow, man! Pero los dos son tremendos Michael Jackson dejó un legado muy grande Y Dimas va por ese mismo camino también Ya tú sabes mi gente Si te gustó el video, compártelo Suscríbete al canal y dale un buen me gusta Esto es Dash en el Co-Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!